y hoy como le como les dije verdad vamos a estar haciendo un sorteito de una psn card o esbo solamente para participar tienes que estar suscrito a tu canal wallkiller77 comentar y ya estará participando para el día de mañana hacer el sorteo va a ser en un live lo voy a sortear en un live y voy a estar compartiendo con ustedes lo que es falta y cinco un poco del gameplay de falta y cinco aquí vamos a cumplir una parte de la misión en la que estamos recuerda que dejando tu comentario tu comentario o tu like ya puedes participar no le puedo disparar no ok tiene que ser silencioso vamos a matar a aquello aquí se formó el sal para afuera mi gente en acción bueno mi gente este se fue nos dicen el team haro bueno era silencioso pero ya yo no voy a estar silencioso voy a darle como manda vamos allá no tengo bala no tengo bala pronto tendréis apoyo aéreo han pedido apoyo aéreo a cubierto el piloto es un elegido uno de los mejores desde el cielo si no los ocupamos del avión estamos perdiendo vamos a matar ese inocente vamos levántate vamos vamos a guerrilla este juego me gusta mucho ya que hay mucha acción como la pueden ver bueno nos vamos a tener que caer como John Wick con los 9 milímetros hay que tumbar eso vamos a buscar un arma de la que le podemos dar ahora sí derriba el avión antes de que destruya el pueblo no te cortes hay que llenar esto tiene que haber un tipo de torreta o algo ojela porque no creo que así lo podamos tumbar muy fácil bueno ya lo liberamos aquí está la PC en el card tú puedes participar hoy por ella te la puedes ganar solamente dejando tu comentario hit to light para ello tienes que estar suscrito al canal y comentar acerca del juego lo que es Far Cry 5 si te gusta si no te gusta si lo tienes si te gustaría tenerlo cualquier pregunta o duda me la pueden poner por ahí en el canal algún comentario y ya como vieron la parte de la acción de lo que es Far Cry 5 esto es ahí estamos y llegamos al bar mi gente venga acá no conozco sus proyectos pero sé reconocer una buena señal te estás labrando una reputación eres lo único bueno que ha conocido el valle en mucho tiempo ¿una ayudita? ¿es que quieres desnudarte? en principio parecía una buena idea joder bueno gracias a todos los que están ahí con los mensajes agradezco su sintonía recuerden verdad que tienen hasta las 12 de la noche de este día para comentar mañana será el sorteo lo voy a hacer en live para que todos vean van a ver parte por parte como es que voy a hacer el sorteo el nombre de todas las personas que comenten van a estar obviamente en una funda y ustedes van a ser testigos de que no hay nombre repetido todo va a ser lo más legal posible lo van a estar viendo y este es el primero de muchos premios que vamos a estar sorteando por aquí por el canal con motivo de motivarnos a seguir jugando a seguir progresando las PCN que tengo aquí obviamente pues son de playstation una gift card de playstation pero si tú eres jugador de xbox no te preocupes comenta que yo te la hago llegar yo te hago llegar el código de la PC de la tarjeta de xbox para que tú tengas verla tu premio no importa si eres xbox o playstation bueno como pudimos verla ya estamos aquí ya liberamos lo que es esta área vamos a pedirle un trago oh esto es bien importante Firecry tiene un modo que se llama arcade que es muy bueno si acaso desearían buscar más información acerca de él busquen información por youtube ya que verdad pues hoy no yo no voy a estar transmitiendo lo que sería arcade solamente me voy a estar dedicando al gameplay de la historia los tienes bien puestos al entrar así en la ciudad casi todos los que se topan con los edenistas dan media vuelta y los que se quedan aprenden una dura lección mi padre fue uno de los primeros en hacerles frente cuando los santitos buscaban problemas se subía a su camión y los echaba de la ciudad adoraba su camión lo llamaba el enviudador bueno vamos a buscar ese camión jajaja estamos llenos vamos a cogerle aquí dinerito vamos a pelear aquí un poco aquí tenemos el mapa del lugar para que vean lo que es el mapa es un mundo abierto esto consiste prácticamente en derrotar las organizaciones criminales que tienen estas tres personas que son prácticamente los seguidores de el padre el padre es el que está ahí al final obviamente es el final bus y pues ya como ven ya tenemos uno eliminado que es Fade y pues ahora vamos pues obviamente con ambos podemos escoger ambos otra cosita que quiero ver es enseñarles de lo que es el gameplay de Firetay 5 es que tú puedes customizar todas tus pistolas tú puedes comprar armas las puedes customizar las puedes poner el camo le puedes poner hay palas diferentes ¿verdad? tipos de de armas unas mejores que otras hay unas que están bloqueadas hay que hacerlo algún tipo de requisito para poder tenerla pero como las puedes ver esta es una de las más que me gusta aquí están las piezas que tú puedes customizarlas obviamente y lo voy a retirar esto para que se vea así entonces vamos a estar cogiendo ¿verdad? esta arma y nos vamos a equipar nuestro sniper obviamente también este lo que es Firetay 5 tiene ahí pudimos ver aquí tiramos un tipo de carnada y ya tu bebé que vienen animales lo pueden matar lo pueden craftear vamos a ir a lo John Wick otra cosa que le hay que enseñar de lo que es Firetay 5 que le he suelto a que se lo consigan es que ¿verdad? tú puedes conseguir irte con dos personas que puedes montarle los autos y puedes hacer tus misiones cooperativas con tus compañeros aquí está el listón de las habilidades que tú puedes aprender y seguir utilizando lo que es Firetay 5 sin más preámbulos vamos a hacer una de las nuevas de una nueva misión en la que yo creo que de estas vamos a tener que utilizar un helicóptero estaría bien si cuando aparezca algún ruido como esas águilas calvas en plan tengo un hereje en la mira mi cabeza son nada mejor voy para allá a moverse bueno vamos a atacarlo vamos a bajarlo de ahí bueno vamos con la de John Wick a bajarlo vamos dándole caña a mi gente lo que es Firetay 5 de verdad hay muchas maneras de cómo jugarla de cómo hacer tu experiencia de verdad se los recomiendo es un juego que me gusta mucho vengan aquí leyendo varios de los mensajes que ustedes están enviando no es necesario que estén ahora mismo en vivo para participar no según ustedes vayan viendo el el video durante el día pueden ir comentando bueno yo creo que ya estamos listos ¿verdad? vamos allá vamos allá va a venir o no aquí los tenemos a los dos ¿verdad? disculpeme en esa que yo guiando si es un fracaso nos bajamos porque lo bajamos vamos a rescatar ¿verdad? estos rehenes rescatar el rehen esto libera el rehen te acumula más puntos entonces ahí tú vas adquiriendolo para enfrentarte al líder de esta región bueno vamos a verificar si podemos encontrar donde utilizar un helicóptero o vamos a a seguir con lo que es las misiones de esta área a ver si de mí sniper le puedo dar no no creo fue buena idea tenemos conducción automática también que el viento puede velar guiártela como en GTA tirándote del carro no llegas justo a tiempo los tienes bien puestos al entrar así en la ciudad casi todos los que se topan con los evenistas dan media vuelta y los que se quedan aprenden una dura lección mi padre fue uno de los primeros en hacerles frente cuando los santitos buscaban problemas se subía a su camión y los echaba de la ciudad adoraba su camión lo llamaba el enviudador vamos a darle bueno ya tenemos una misión nueva y quiero compartir algo con ustedes que suena un poquito divertido ese es mi personaje ya por la secta soy el más buscado y abajo sinner vamos a buscar ese camión por supuesto que vamos a a buscar ese ¿tienes licencia de caza con arco, Jess? ¿tienes licencia de caza con arco, Jess? para usar el auntiyama es aquí para eso no a te falta porque es una copa ex situation pero mientras ellos pelean yo voy a ir a buscar el tetrón ya me voy a ir a la jipeta ya tú sabes papi es mi Rubicón Mentalmente mató a un inocente Usted no se va a volver a parar Usted sí que quedó rostizado Usted no se va a volver a parar 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 increíble, no me levanto el hombre y esta ahi si lo mataron tambien nos vamos a quitar el no pasamos esta misión y ya terminamos la transmisión y espero que les haya gustado y recuerden no se olviden participar, esa PCN o Xbox Card puede ser tuya nunca se fio de la gente con barba, pensaba que ocultaban algo mas que la cara no, ahorita voy a trepar y ahora no por si no lo sabes, me encantaria agarrarme a esos santitos de ahi por si no lo sabes, me encantaria agarrarme a esos santitos de ahi bueno vamos a ver si no sale verdad, como ahorita pero mejor la gloria del proyecto podremos ir a los nuevos apretando a nuestros controles obteniendo la sangre de nuestras velas y animando a hacer esta buena obra yo si si ganadilla vamos a mover el cadáver no queremos que este cadáver sea y que nos delate vamos a mover el cadáver no queremos que este cadáver sea que nos delate Aquellos que habéis sido bajados La publicación está en vosotros Arrataréis la palabra de Dios Diréis si, me salvaré Diréis si, relateré Diréis si, publicaré mi alma por el proyecto de la puerta del Edén Me gusta ser muy siligioso Vamos a darle Tenemos granada, pero tenemos esta Vamos a buscar el trot Vamos a buscar el trot Y nos lo vamos a llevar Que esté en ese almacén El almacén debe permanecer cerrado Y el acceso está limitado Si necesitas entrar, la llave está donde la tienda Taller Pero pregúntale al bautista antes de usarla Cuando se trata de enviudador Toda precaución es poca ¿Dónde está la llave? Vamos a mirar aquí Ups Aquí está, papá Ya la encontramos Esto es buena palabra Estoy lleno ya Con trampas Voy a darme un paseo Cúbreme No paves Nos fuimos, mi gente Y a aquellos dos que le lleguen Mi padre le puso cañones a eso No te cortes, agente Ya lo veo, mi gente Que está Este trot está por encima Voy a pasarle por encima Para rematarlo Ha llegado tu hora Coño, que escuece Ya está, papi No pueden con el trot Acaba con esos cerdos Y toca la bocina Cada vez que muera uno Para que yo salte de alegría Ya estamos llegando, mi gente Ya estamos llegando, mi gente Con el trot Estamos enviudando aquí a Esta gente A los arce, no se salen Ah, esa tenemos ¿Dónde te escondes? Gracias por ver el video. Voy pasando mi gente, vamos. Voy a pasar la misión. Y vamos a culminar con esta transmisión. Y me dejan saber si les ha gustado. Que podría ser, podría mejorar. Estoy tocando aquí la bocina para que se estere el pueblo completo que llegamos aquí. No tengo la licencia todavía, pero aquí vamos a culminar la misión. Y pasan por encima esta gente ahí. Conocería el ruido de ese camión en cualquier parte. Agente, ver llegar a casa el camión de mi padre me ha traído muchos recuerdos. Yo siempre lo esperaba aquí, como ahora. Y le saludaba con la mano. Sin duda tienes el valor necesario para conducirlo. Y lo más importante, tienes buen corazón. Le caerías bien a mi padre. Si alguna vez necesitas el enviudador, no dudes en pedírmelo. Mientras tanto me mantendré bien atenta. Si me entero de algo que merezca tu atención, te informaré. Muchas gracias de nuevo, agente. Bueno, déjamelo ahí parqueado. Échale gasolina. Y esta misión se acabó. Ya tenemos, ¿verdad? Logrado lo que es el enviudador. Ese trola con esas armas. Brutal. Se pueden crear las cosas. Y ya tú sabes hacerlo. Y... Home run. Con el perrito bendito. Bueno, hasta aquí va a ser esta transmisión, mi gente. Recuerda, pueden ser tuyas. Deja tu comentario. Tu like. Y suscríbete.